Ahí te va la canción, se llama Chuy y Mauricio, la del potro de Sinaloa. Fue en un carro de la Crayle, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iba a imaginarse, que los bajas ya hayan muertos. Fueron 400 libras, de mota que había soltado, que fumaba del vecino, miren como les pagaron, le dieron raíz, que al contrario, y les pagó con balazo. En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y de ese sí asesinarla, Chuy quedó al lado derecho, y Mauricio al otro lado. Otra tumba, San Ignacio, y dos familias llorando, falta dos admiradores, a Canelo de Durango, en broma y borrachera, al barrio extrañado. Rancho a chilar, Sinaloa, ya no volverás a vernos, que toquen vidas mafiosas, el grupo de los canelos, sin vida fuimos alegres, brindemos todos los recuerdos. Rancho a chilar, Sinaloa, ya no volverás a vernos.